Piensen en esto, recetas conspiranoicas de la conspiración de la verdad regresan después de mil años de ya no haberlas hecho y honestamente no sé ni por qué la estoy haciendo si ya no tengo ni tiempo Esa es la razón por la cual ya he dejado de hacer muchos videos, incluyendo el permitir a Lucy que venga aquí a acompañarnos Estoy verdaderamente muy ocupado, ya no tengo tiempo, es impresionante, pero bueno, ni modo Sin embargo, yo quería mostrarles algo interesante que hice el día de hoy No es la primera vez que lo hago, pero creo que sí es la primera vez que se los comento Hoy recogí nuestra despensa en el Banco de Alimentos Ya he hablado con ustedes muchas, muchas veces, en muchas ocasiones sobre la recuperación de alimentos en estos programas en donde estos grupos de voluntarios salvan la comida de los supermercados que está en buen estado, o más o menos en buen estado y que se va a ir ya a los rellenos sanitarios, a los basureros por toneladas Ya hemos hablado del desperdicio industrial tan grande que tienen estas empresas y como se salvan Y lo que están ustedes viendo aquí es eso Es basura ¿Y cómo fue? ¿Y qué les estoy mostrando? Bueno Hoy hice con vegetales del banco de comida estas espinacas con cebolla y ajo Después freí en su propia grasa muslos de pollo Los sazone con polvos sazonadores que yo tengo, por supuesto Y este pollo ya olía a descompuesto cuando lo abrí en su paquete Pero no me rendí no lo tiré porque no se veía descompuesto nada más olía Y un poco, no crean que hacía rata podrida en la banqueta Ese olor que tiene el pollo cuando ya está a punto de descomponerse Entonces lo que hice fue freírlo muy bien en su propia grasa a fuego lento y durante mucho tiempo Y después como le salió mucha grasa lo cocí no más de 10 minutos nada más para que se separara la grasa Y después uní el jugo natural que le sale a las espinacas cuando se cuecen sin agua nada más así sobre el sartén con un poco de aceite de oliva Y uní ese caldo con un caldo que yo tenía congelado de unos elotes que cocí el otro día para comérnoslos con mayonesa y queso Entonces ese caldo de los elotes lo congelé para guardarlo y lo puse a cocer en el sartén donde yo había freído el pollo y al sartén le había quedado pegado mucho pollo y las especias y los asuradores Entonces tenía todo ese cochambrito rico que le queda muy salado pegado al sartén y lo puse a cocer con ese caldo de elote congelado que tenía y una vez que estaba ya hirviendo le uní le añadí el jugo de las espinacas y después ya con todo todo unido lo puse aquí y estoy esperando como pueden ustedes ver que se enfríe para que se separe bien la grasa del pollo lo voy a dejar toda una noche aquí afuera que se enfríe bien y luego lo voy a poner en el refrigerador 24 horas para que la grasa se haga sólida por completo y la pueda separar totalmente y después lo voy a poner en un contenedor cilíndrico de yogurt porque yo los reciclo y lo voy a congelar y para que uso yo estos caldos mágicos tan deliciosos que quedan bueno porque nosotros comemos nos gustan mucho las sopas de tallarines chinos o japoneses noodles que les llaman y uso esta base este caldo para hacer la sopa y le añadimos muchas verduras y en este caso le podemos añadir pollo casi siempre los comemos con atún pero siempre con muchas verduras rábano cebolla espinaca limón cilantro chile en fin muchas cosas más pepino incluso entonces así es como nosotros cocinamos aquí en la conspiración de la verdad en las recetas conspiranoicas las mejores del mundo nos vemos en la próxima y piensen en ello Spirit Moon 2 2 2 2 1 2 1 2 2